Una rumbita se armó, una frea carajada Incombustible no sos, como bancas es infierno Soñas la vera donde siempre sos la leña Cuánto tiempo mamás hasta esclavizado así Refugiado en tu soledad Estás hundido a fondo, estás tomando de más Y estás tolerando todo Lastima tu corazón Porque ya te ha abandonado Quedaste mordiendo el aire solo y sin dolor Cuánto tiempo más vas a estar esclavizado así Refugiado en tu soledad Con tu tortura de TV Siempre así La mujercita que amás Ella sabe por sudokas Lava de magas tu luz Y combina tus venenos Haciéndose la ingeniosa diosa Siempre infiel Cuánto tiempo más vas a estar esclavizado así Refugiado en tu soledad Estás hundido a fondo, a fondo Mientras la vida se va Mientras la vida pasa Sin darte cuenta Ahí estás Con tu cara de colgado Tu ángel guardián es de todos El más tonto que hay Cuánto tiempo más vas a estar esclavizado así Refugiado en tu soledad